Aquí nos encontramos en la General Regulés. Tianguis de Zacapu. Por aquí encuentras muchas cosas en la calle General Regulés y aparte se encuentra la Avenida Juárez. Cinco cuadras de ropa y la cerrada de General General de Justicia. Cinco cuadras de ropa y la cerrada 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 de ropa. Miren las calabazas. Estas aquí son calabazas, amigos. Calabazotas. Esta es la calle General Pueblita. Aquí va pasando el amigo del pepache. Este es de 10 pesos un vasito. Gracias. Un vasito es de 10 pesos de pepache. Aquí hay gente que venden carnitas. Aquí estamos en la tierra de las carnitas. Además, los domingos por todas las esquinas hay carnitas. La calle General Pueblita. Conocido porque aquí está Telmex. Teléfonos de México. En la calle de Telmex. La General Pueblita. Carnitas, miren. Carnitas y carnitas. Y ya se... Ya nos falta... Estamos a 18 de octubre. Felicidades para la colonia. 18 de octubre. Ya nos falta poco para el Día de los Disuntos, amigos. Día de los Muertitos. El día 2 de noviembre. Primero. Y 2 de noviembre. Vamos a ver. Y miren, aquí está una tienda con muy buena ropa. Ofertas. Chores. Mayas. Vamos a ver si el amigo quiere enseñar su puesto. Miren. Bonitas mayas. Diferentes formas. Spans para los niños. Miren, conjuntitos. Aquí es el famoso Luis Reyes. Alerta roja. Periodista desde 1980. Que vean su puestecito, amigo. Su localito. Porque usted tiene muy buena ropa y buenos prendes. 40 años nos respaldan. 40 años nos respaldan. Miren qué bonito. En frente de Telmex. En frente de Telmex. Saluditos, saluditos, saluditos al amigo queño también. Aquí tiene sus seguidores y sus amigos. Sí, amigo. Saludos a todos sus amigos, sus seguidores. Aquí ya tiene las bonitas sudaderos de la temporada, amigo. Por allá se ven. ¿Apoya el comercio local? Sí, aquí les andamos apoyando con un comercial. Y también tus artículos naturistas, ¿verdad? Sí, claro. Para las riumas, para los dolores. Dolores musculares. Riumas, cadáveres, torceduras. Aquí. Neurobión. Es médico naturista. Deja terminar y ahorita vengo. Dale, avión queño. Echa de la gana. Sí. Sí. Las florecitas, miren. Por aquí nos vamos a encontrar otra vuelta en Tianguis. Pero es ya la calle Avenida Juárez. Es muy grande. Hay changungas. Más que aquí sí debemos andar con cuidado porque se cruza en Tianguis. Aquí la general se invita. Ya se grabó, ¿verdad? Para que te vean, pues. Es el famoso Tianguis de esta capa. Está muy grande. Está muy grande. Está muy grande. Hay momentos. Y la señora también viene a hacer su lucha. Bueno amigos, vamos y hasta la próxima. ¡Gracias!